como hacer una gran experiencia con el más súper fácil aquí están los materiales bueno primero que tienes que hacer es obviamente matar al dragón es colocar un cubo de lava y vamos a esperar que esta lava llegue hasta la última capa una vez llegada hasta la última capa colocamos un bloque por aquí y pasa un bloque colocamos agua para que todo esta lava se convierta en boca ahora bajamos por el agua y cuando ya estemos abajo en el último bloque vamos a colocar hoja y de aquí vamos a avanzar con hojas dos stats y medio una vez puesto el estado y medio de hojas vamos a agregar cuatro más uno dos tres cuatro de esta manera sacamos tres bloques de esta siguiente manera lo mismo a este lado cosas por aquí dos hojas más por aquí pero colocamos cinco hojas de esta manera tres andamios por aquí y tres más por aquí lo que desechable dos hojas sacamos el soporte de armadura aquí dos bloques desechables y copiamos el patrón de los escapolis de abajo de esta manera sacamos los bloques ahora venimos a los escapolis y desde aquí vamos a avanzar 22 bloques de hojas una vez hecho la hilera de 22 hacemos lo mismo a esta otra punta sacamos un bloque más de esos 22 y cerramos por aquí venimos al medio y sacamos cuatro bloques extra ahora hagamos losa y en la parte de arriba de bloques colocamos una y contando con esta losa vamos a hacer 18 y esto lo tenemos que hacer de 3 de largo debe quedar así colocamos antorchas por toda esta parte ahora porque al lado de la plataforma vamos a sacar con hojas cinco bloques dos tres cuatro cinco hacemos esto por aquí y por aquí también y obviamente esto lo vamos a unir tanto con la zona esta de hojas que tenemos al comienzo de la plataforma con la y la parte final una vez terminado la plataforma vais a venir a esta zona obviamente creáis agua infinita porque lo vais a necesitar arrancando de este punto vamos a ir colocando agua en las hojas esto hasta llegar hasta los 30 bloques no es colocado el agua en estos 30 bloques de aquí vamos a colocarlo aquí 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 y aquí obviamente en la parte de arriba obviamente de los dos lados y esta parte de abajo en estos dos bloques y por último en este puente y aquí hoy te quitamos el pozo y quitamos las antorchas vamos a ver a los endermans y van a venir comiendo tranquilamente no les va a pasar nada chavales porque van a quedar ahí y nosotros vamos a hacer esto tranquilamente vamos a subir bastantes niveles de experiencia y bueno en un momento podemos llegar a 30 niveles de experiencia obviamente colocáis para ayudarles para que bueno esto es una gran experiencia súper fácil espero que les haya gustado y nos vemos la próxima a vídeo a ver si a ver si a ver si a ver si